Bien, seguimos a esta hora. Nuestra compañera Rafa Lina visionó entrevistas a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Conep. Hablan sobre la apertura gradual de la economía y este debate sobre el uso de ahorros de las AFP. Adelante, Rafa, buenas noches. Muchísimas gracias. Les cuento que en el día de ayer, pues el presidente Danilo Medina estuvo reunido con diversos sectores de la sociedad. Esto a fin de una posible reapertura paulatina en la economía nacional. Uno de esos sectores, por supuesto, fue el empresariado dominicano. Precisamente nos acompaña hoy el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargán, para contarnos un poco cuáles fueron esas propuestas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Rafa Lina. Efectivamente, ayer tuvimos una reunión con el presidente Medina, tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada como otras asociaciones sectoriales. En primer lugar, reiteramos el conocimiento y la aceptación de que el eje central de esta crisis es sanitario. Por lo cual, todas las medidas que se tomen y todas las acciones que se emprendan deben considerar la salud de todos los dominicanos. Entonces, el monitoreo constante es fundamental para poder prevenir que brotes adicionales nos lleven a una posición anterior. Entonces, sobre la base de eso, entendemos que las condiciones están dadas para que pueda producirse una reapertura oportuna, gradual, inteligente de esta situación. Sabemos que a pesar de que las medidas actuales tienen bastantes restricciones, pues la población lamentablemente, muchos de ellos no lo han acatado. ¿No creen ustedes que con esta apertura la gente empiece a salir despavorida y no cumpla las medidas como tal? ¿Que sea un riesgo? Nosotros le hemos planteado al presidente Medina un ajuste en el toque de queda. Actualmente está de 5 de la mañana, de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Nosotros entendemos que debe ajustarse para que permita que algunas de estas actividades se desarrollen. Ahora bien, el cumplimiento en la jornada nocturna es obligatorio y toda la población debe respetarlo. ¿Cómo piensan nuevamente reentregar a estas personas? ¿Sería de forma también paulatina o todo el personal volvería a trabajar? Estamos atravesando un momento bien difícil y no puedo negarlo. Todos lo sentimos y cuando leemos las noticias, cuando vemos qué ocurre en otros países, pero sobre todo qué ocurre aquí en la República Dominicana, es un momento difícil. Hay más de un millón de dominicanos que han sido suspendidos de su trabajo, trabajos formales que en la actualidad se encuentran suspendidos. Pero sobre la base de esa nueva normalidad entendemos que puede irse produciendo un rearranque de nuestra economía y las aspiraciones son a que en un periodo corto de tiempo muchas de estas personas puedan volver a sus empleos, puedan volver a sus trabajos, las empresas puedan seguirse desarrollando. Todo dependerá del nivel de responsabilidad con que asumamos estas medidas. Precisamente uno de los aspectos que se están discutiendo es otorgarles el 30% del fondo de pensiones. Hay algunos que aseguran que esto sería negativo para la economía. ¿Qué piensan ustedes de esta medida? Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada hemos expresado nuestra opinión en el Congreso Nacional, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nosotros nos oponemos a que sean utilizados estos fondos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque son ahorros de los trabajadores que se han venido realizando y ese esfuerzo lo que hará es garantizarles un retiro cuando llegue el momento de una manera digna. Esos fondos podrían generar desestabilización y es lo que menos queremos en otros momentos de crisis. Pero sobre todo entender que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia, son el ahorro, son el esfuerzo de los trabajadores dominicanos y utilizarlos en una coyuntura sentaría un terrible precedente a futuro y eso es lo que no queremos. Bueno, muchísimas gracias César Dargán por estas importantes informaciones de primera mano de cómo sería esta reapertura de la economía dominicana en momentos que muchos lo necesitan. Sin embargo, está el miedo de que la población se vaya a lanzar a la calle de manera desproporcionada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, de esta manera yo paso contigo nuevamente a los estudios. Muchísimas gracias, Rafaelina.